qué tal amigos qué tal cómo están mi gente bonita bueno yo traigo la motilla aquí mira mira ahí en el trabajo en tierra caliente salud para toda la gente allá que me visualiza en diferentes partes de la unión americana también aquí local de guatemala todo es cholata pero ahí está se protege un poquito la mano como ven acá bonito cardamón estoy fumigando aún ya falta para tener una pesa un poquito la bomba ven acá mira voy a mostrar un poquito de cardamón hoy si se va a dar hasta el tope va a ver mi gente mírala uy 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 mírala este sí estamos fumigando ahorita es lo malo ya se chingo mi bomba para fumigar es el otro mira fumigando también trae la acá su mamá ya está nos comen se va si no ajá ahí se lo que ahora sí me acompaña el compadre ojo variense ahí está mira al 100 al tope también hace contenido en youtube mira este arbol mira uy 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 está bueno para para leña o cualquier cosa no mira que plantilla de café de café de cardamón que tenemos acá en tierra caliente mi gente así está la cosa mira ahí está el ojo variense ahí está ojo variense ahí está mira ópale también el compadre hace contenido de en youtube también ahí puede encontrar como ojo variense abajo de este pequeño vídeo voy a dejar su link para poder este ver visualizar sus vídeos mírala mira así se trabaja acá en el campo duro 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 así se trabaja así se suda la frente amigos así se suda la gota amarga así es mírala así se trabaja así son los capines verdad así está la cosa acá mis amigos mira que cardamón que tenemos más adelante si va a estar bien full lo malo ya se chingo me mírala así está la cosa mira ya no sirve quien quiere que patrocine a uno mi bom mucha jajaja sobre mis amigos son puras casacas así está la cosa mira uy 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 mira esto mira ahí está el compadre un saludo así está la cosa acá con botas y todo con botitas con bomba con bomba lo bueno el tuyo está bueno el mío ya ya no sirve ya no sirve pero todavía sigue dando sí todavía está echando punta bueno bueno lo bueno lo bueno 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 lo bueno es que bueno lo bueno es que hay un recuerdo cuando estuvieron acá en guatemala en guatemala o saca si se trabaja de verdad se trabaja duro si uno se no trabaja pues no hay nada no pues si no trabajas no te van a hasta ni te trabaja acá en el campo es puro campo amigo es puro campo es por la pandemia si no ya estamos viajando en diferentes departamentos pero es por las cosas que está pasando en estos tiempos pues uh está cabrón ahí está el compare ojos salud 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 estoy trabajando mujer muy bien mira está muy bonito las mamas arriba y más arriba salud para toda la gente allá a los amigos a los nuevos que están suscritos a este canal salud mis amigos también lo mando saludos a los amigos que comentan eso y el otro y aquí también eso y esto también y salud mis amigos si eres nuevo suscríbete a este canal pues toca la campanita para que lleguen las notificaciones a ustedes debe estar activada la campanita como este salud mis gente aquí dándole duro al al trabajo aquí en el campo con mi bota y ya estoy bien cansado ya pero eh que tal amigos ya estoy acá en una aldea que se llama buenos aires como así buenos aires bueno bueno mira que vaya allá arriba puesto mi asquería mi bomba y todo un poco ¿no? ya está vamos a ver un poquito ¿saben por qué lo hago así? porque este voy a grabando a mí mismo porque no quiero este problema ¿vale? vamos a ok más este más allá en el fondo viene un una tormenta de lluvia ahí está la iglesia mira la iglesia antes había que compran cardamosa acá antes 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 era una finca acá aquí le dicen buenos aires chibla ahí está la escuelta ahí está mi mutin ya 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 bueno amigos ya estamos acá bueno ahí está el compadre ojos saludos ahí estamos acá acabamos de de llegar acá en la cruzera este es el cartero se va allá en la playa grande esta es la otra para arriba es para Santa Cruz varillas bueno aquí está la motilla un poquito sucio pero ahí le trabajan las poderosas de Santa Cruz varillas así está la cosa mis amigos pura teracería pura teracería lo bueno los pobladores acá pavimentaron un poquito así es prepararon lo que es las vías de los carros que van para las comunidades eso sí y es el otro sí ya es puro este pavimento más acá es puro teracería hasta allá así están mis amigos también el compadre tienes es una mujer que está manejando no es una chica es una chica que está manejando bueno el compadre tiene 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 canal hace contenido en youtube también hace en vivo abajo de este pequeño video voy a dejar su link para poder ver su transmisión ahí al 100 con el amigo ojos les espero mis amigos los espero ahí vamos a estar ayudando a todos especialmente a los amigos que siempre pues están conectados al pendiente en vivo de los videos que siempre hemos hecho también los recorridos los trabajos que siempre se hace acá en Guatemala aquí en San Pedro Rías así están mis amigos ahí con mi bomba ya 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 culminamos todo todo y ahorita no sé qué vamos a mañana no sé qué vamos a hacer vamos a ver la agenda que dice el jefe ahí el jefe él es el jefe que manda que tiene la última palabra ¿no? sí así bien la agenda el jefe y la jefa van a decidir qué se va a hacer y nosotros solo recibimos órdenes como soldados así está la cosa mis amigos ahí estamos gracias por estar viendo los videos a Manuel Marías ahí estamos también no olviden de tocar la campanita para que lleguen las notificaciones a ustedes cada vez que yo subo un nuevo video son videos no tan tan buenos pero ahí le llevamos a la gente que le gusta el campo pues es muy bonito y más adelante creo que en el futuro vamos a viajar creo yo así es lo que está viviendo a nivel mundial pues estaría viajando municipio tras eso sí así está la cosa con la poderosa ahí está está pasando un transporte pesado no va rumbo a Paravarías este también déjame contarles mis amigos este se va para ¿cómo se llama ese? de a eso a a a a a a a a a chancolí ajá se une con lo que es la transmissal del norte sí o sea así ahí no podemos entrar allá en ¿qué es? en ¿cómo se llama ese? donde está un poquito muy peligroso no se puede entrar cualquier persona no por el por ruta de chancolí por ahí ruta por allá está un poquito complicado por lo mismo que estamos viviendo ajá la gente este están organizados ajá ahí estamos mis amayos y nos vemos en otro simple video más hasta la próxima